Mañaba del lago Manyaba del lago Manyayo josura Mazima zena tesla ozaliwe Mema məwwwana manyaba uli za rafi Netata mwana manyaba uli kulagende Nkusaba weza sikese minama kenda do Mánya madona, mano Oy.... Mányomu saigo, mano Oye... Máye Yehoshuna, mano Máyebinko madrila, mano Mani.... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!